La muerte de Reynado Párez Pérez, que ha consternado a toda la sociedad de la República Dominicana. Roberto, rápido empezaron las especulaciones con respecto a lo exiso de que, bueno, yo no entiendo cómo hay personas que empiezan a sacarle la quinta pata al gato, porque dicen que no ven la alfombra ensangrentada, que el orificio que se ve está muy pequeño para el alma que tiene, solamente se ve un puntito de sangre. Es decir, su cuerpo esta mañana temprano estaba en el Ignacif en Santo Domingo, porque realmente tienen que dar ya una autopsia válida por un médico legista que certifique la causa de su muerte. No sé si fue ignorante, pero al inicio del programa yo destaque esto, porque es que en realidad una persona que se suicide de un disparo y que no haya una gota de sangre en el piso, es algo un poquito sospechoso, entonces yo espero que ya en las investigaciones, si el doctor te abroje, la verdad. A mí realmente me impactó, me enteré a las seis de la mañana de hoy, y me impactó, inmediatamente llamé a nuestro amigo, colega, parte de este staff del toque de mediodía, César Fernández, porque recientemente yo estuve, bueno, la semana pasada, estuve en el apartamento de César Fernández, que cumplía años, y yo subiendo, me dice, ahora mismo se acaba de ir Reinaldo, que vive en el mismo edificio que vive César Fernández, en el segundo piso, César Fernández vive en un quinto, y me dice, ahora mismo estaba Reinaldo aquí, de casualidad no te encontraste con él, y le pregunté que cómo estaba Reinaldo, su salud y su estado, y dice, no, no, Reinaldo está bien, e incluso se bebió un par de tragos aquí con nosotros, sí, sí, porque él había superado el cáncer, recordemos que él tenía cáncer de esófago y estaba sometido a quimioterapia, al final decidieron irse fuera del país, a Estados Unidos, donde le hicieron todos los chequeos médicos, y todavía quedaba un poco del cáncer, ¿no?, del tumor pequeño, y los médicos le aconsejaron ya extirparlo, y tenía que hacerle una operación ya invasiva, entonces él dijo que sí, y se operó, y todo fue un éxito, o sea, lo que tiene... Pero estaba muy desmejorado, ¿eh? No, no, perdón, es que cuando tú tienes cáncer, recuerda que la quimioterapia... No, te consume. Te consume, pero él estaba ya, o sea, estaba totalmente, no 100% en salud, porque... Pero estaba recuperado, estaba recuperando. Tuve un proceso, pero él estaba ya compartiendo y disfrutando, de hecho, de hecho, mira, él subió dos posts, se los voy a mandar, señor director, a ver si lo podemos proyectar, estos posts que él, ¿verdad?, publicó en su cuenta de... En su cuenta de Instagram, se los voy a mandar, señor director, a ver si usted me lo puede ayudar ahí a colocar en pantalla, para que las personas puedan darle seguimiento. Entonces, no se los pude mandar porque no dio tiempo. Vaya a ver, señor director, si me puede poner estos dos posts. Le voy a indicar dos posts. El último que él subió, que fue un TBT, un TBT cuando estuvo en Jarabacoa. Una foto que él, a propósito de comenzar la temporada de béisbol, vamos a ver, señor director, pónganmelo aquí en pantalla para yo decirle, ok, denle aquí, señor director, a esta foto, que fue su último, a esa, su último post. Miren, él, caramba, ¿qué pasó ahí? Se pide, no, a esta foto, a esa, a esa foto. Se lo va a pedir siempre. Ah, no, ¿y por qué está pidiendo el asunto de...? Bueno, vamos a mandárselo directo, señor director, a ver si le puede abrir directamente el link. Bueno, lo va a hacer con él. No sé por qué no le abre, ¿verdad? Vamos a ver ahí si le abre directamente. Ok, vamos a ver, esa foto, ahí, denle ahí, señor director, a ver si le abre ahora. Bueno, esa foto... Yo la tengo, yo se la estoy enviando. Sí, yo le mandé el link nuevamente, vaya si le abre el link que le envíe, señor director. Miren, esa foto, voy a ir leyendo lo que él colocó en el caption, como se dice, a pie de foto, cuando hizo esa publicación, específicamente hace dos días que publicó. Vi esta imagen en la cuenta El Peredeísta. Y la copié aquí, ya que me recordó dos cosas. Primero, un maravilloso viaje familiar que hicimos a Jarabacoa. Ese lugar es el Salto de Jimenoa. Pues mi hija, que inventa y es más aventurera que el caray, le dio por lanzarse de un parapente. Y nosotros, de apoyadores, allá fuimos. Y el segundo recuerdo que me trajo la foto es que comienza ya la temporada de béisbol invernal. Y aunque sea desde mi casa, me pondré la gorra escarlata para respaldar el mejor equipo de la bolita del mundo, que por supuesto es el escogido. La suerte es que en casa no hay voto disidente en ese aspecto. Mi mujer es también escogidista, porque mis amigos del DICEI, águilas, toros, estrellas y gigantes, pues ninguno van para parte. Ruge, arriba el equipo rojo. Esa fue la última publicación que él hizo, pero hay una que casualmente yo la leí cuando él la publicó. Eso fue el primero de julio, el primero de julio, que es, señor director, vamos a ver si me tiene la foto donde, la que le mandé, que él está recostado con una foto de cuadro. Ponga el Instagram para decirle cuál es, señor director. ¿Qué es esta foto? Esta de aquí, esta de aquí. Esta foto me llamó poderosamente a la atención. Esa foto y lo que él escribió en el caption de la misma. Se lo voy a leer. Dice así. Él tenía, o sea, tenía buena pluma, como decimos. Escribía muy bonito Reynaldo Paret. Y dice, un día como hoy, en el pasado año 2020, luego de ser sometido a 26 sesiones de terapia, de radioterapias y 5 quimioterapias en nuestro país, fui operado del esófago en Nueva York para extirparme un tumor cancerígeno que había surgido. Al viajar allí, mi esposa y yo íbamos con la idea de que sería una operación bastante sencilla, pues con estos, con los tratamientos mencionados, el tumor había prácticamente desaparecido, pues los médicos foráneos entendieron que, o sea, los médicos de Estados Unidos, entendieron que, como aún quedaba el 2% de cáncer, requería una intervención más agresiva. Y así lo hicimos. A pesar de que la operación a la que fui sometido tenía un alto grado de mortalidad y de comorbilidad, pudimos superarla. Un día como hoy, volví a nacer. Agradezco a Dios la fortaleza que me ha brindado en cada momento para recorrer todo este trayecto. A mi esposa, Ingrid Mendoza, por sus constantes cuidados, soporte, apoyo y compañía. Sin ella hubiera sido imposible hacerlo. A mis hijos, que cada instante me acompañan y me transmiten alegría con sus ocurrencias. A la familia y los amigos que han estado, ellos saben quiénes son. Y a todos y cada uno de los que elevan sus oraciones para nuestra salud. Y nos envían tantas bendiciones, las cuales espero estén con ustedes. Que Dios le bendiga. TBT 107-2020. Estos dos posts a mí me impactaron. Reinaldo Pared, no llegué a compartir con él, pero sí llegué a estar en muchas actividades junto en el aspecto político, en el aspecto comunicacional. Y era una persona muy positiva, alegre, firme, con carácter. Y de verdad que nos sorprendió mucho. Hasta ahora, la información que tenemos es que él decidió quitarse la vida. Motivos, ya vamos a esperar. Pero sí, yo entiendo que, caramba, nadie, nadie, nadie tiene derecho a quitarse la vida. No importa la lucha que usted esté librando, no importa el momento que usted está atravesando. Siempre he dicho, usted tiene que pensar no solamente que su vida, después que usted tiene la familia, y como él lo dice en el post, era un hombre familiar, usted tiene que pensar también que el dolor de usted quitarse la vida es solamente suyo. Con esto usted no resuelve nada, ni económico, ni de salud. Solamente Dios poderoso tiene esa potestad de llamarnos. Es mi opinión, es mi opinión, y es mi concepto de lo que es la vida. Llegamos a este mundo terrenal con un propósito, un propósito, pequeño, grande, mediano. No importa, pero un propósito. Usted tiene que identificar cuál es su propósito en la vida. Muchos propósitos son usted cuidar de sus hijos, usted aprender y enseñar, usted darle palabras de aliento, usted ser un médico, un abogado, un ingeniero, un pelotero. Sea cual sea ese propósito, debe de encontrarlo, identificarlo, y hacer la voluntad de Dios. De todas formas, paz a los restos de este político que sin lugar a dudas deja un vacío en la política dominicana. En paz descansa.